Vamos hasta Cajamarca porque un ciudadano de la provincia de Iván Mamarca denunció que fue torturado por las rondas de la provincia de San Pablo por el presunto robo de ganado. El denunciante declaró que pagó por su liberación. Veamos. Ciudadano de Cajamarca habría sido víctima de tortura por parte de las rondas campesinas de San Pablo. Según su testimonio, fue detenido de manera arbitraria y sometido a tratos físicos y psicológicos. Además, habría sido obligado a pagar una suma de más de 10.000 soles como rescate para su liberación. El miércoles en la tarde tengo una llamada del señor Fausto Tanta Miranda, que es mi primo hermano. Él me dice, primito, el señor Ramiro González Cueva te está involucrando en los casos de robos que ha habido por entre medio de un pasquín en el caserío de Peñablanca. Llego a una casa ronderil y me entrevistan con el señor Ramiro. Y luego, así consiste la reunión, y luego me sacan, y me sacan unos cuantos, prácticamente unos cuantos borrachos. Todos eran borrachos, coqueando los señores, y lo que los señores afuera me han torturado, me han golpeado. Ustedes ven cómo está mi rostro. Según su relato, fue detenido bajo la acusación de robo de ganado, sufriendo agresiones físicas y verbales, incluyendo latigazos e insultos. En la noche llegaban grupos de cinco de cinco, más de seis grupos llegaban de cinco de cinco. A mí me agreden, me dicen, disculpe que le digo, me mientan a la madre, me dicen, por ese pasquín estás acá, me dicen, por ese pasquín. Ellos me han golpeado, me han torturado. Ante estos hechos, el ciudadano decidió presentar una denuncia formal ante las autoridades, solicitando una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. Se espera que se realicen las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Yo sí creo que la justicia sea para el que tiene plata, sea para el que no tiene plata. Yo soy pobre y trabajo solamente para vivir, pero no esperaba que me van a torturar estos casos.